¡Arriba! ¡Todo mundo arriba! ¡Eh! 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 ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbiampera, solidera, piratera, cabamera Que la baila, que la goza ¡El Quijote! ¡El Quijote la destroza! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! Y allá bailando el bocho, que baila el medio metro ¡Solito el medio metro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Mira nomás! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegamos! ¡Los tres sin malusos! ¡Mi cumbia bala el perquín! ¡Que baile mi cepillo! ¡Y viene para Chore! ¡Que baile mi panchillo! ¡Todo el bar! ¡El Pato San Pablito Sosí Salsa! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Ya llegó la famosa coneja! ¡Allá de Sosí Salsa! ¡Ándale, Gaby! ¡Eh! 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 ¡Taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡El paso de la chaquetita, mi bocho! ¡Ahí viene la chaquetita! ¡Y ahí llegó el chaparrito de la unión! ¡Laquita! ¡Eh! 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 ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Mira qué bonito, mi pirata! ¡Mira cómo dice! ¡Ya llegó el coyote! ¡Con su tema de la cumbia! ¡Tinaguera! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Vamos a bailar, chabroso! ¡Ya nos acompaña el Flippi! ¡La banda panchonera! ¡A la Dester TV! ¡Hoy presente, sí, señor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Debe distrito nueve! ¡Ya nos acompañan! ¡Gracias y malosos! ¡Zampalitos, ocho y salsa! ¡Vamos, dice! ¡Mi señor! ¡Con sabor, te dice! ¡Sabor cotidero! ¡Qué bonito, cumbia! ¡Esto, coche! ¡A lo del Quijote! ¡Qué bonito! ¡Ahora, Juliáncito! ¡Ahora, Juliáncito! ¡Qué bonita, cumbia! ¡Cumbia, Lorana! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora, en el Quijote! ¡Protesiones, el Quijote! ¡Hoy presente, sí, señor! ¡Nexter TV nos acompaña! ¡Esta noche! ¡Que lo baile en medio metro! ¡Venga, sabrosito! ¡Ya nos acompaña la banda de Chochapa! ¡La familia Tijosa! ¡Hoy presente! ¡Sí, señor! ¡Venga, Rodríguez! ¡Esta noche! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Una cumbia! ¡Con la Cholotrina y el Bocho! ¡La pequeña Nicole! ¡Esta noche el Guasco! ¡Qué bonito! ¡Oh, dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche! ¡El famoso Blippi! ¡La banda Panteonero nos acompaña! ¡William Metamorfosis! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡Venga! ¡Ya nos acompaña el lema! ¡La banda del Mercado de la Unión! ¡Venga, presentes! ¡Saludos para Racita y su amor! ¡La chela todo! ¡El Callejón de la Eco! ¡Barrio del Cristo! ¡Vamos, sí, señor! ¡La banda de antaño! ¡Vamos, dice! ¡Sí, señor! ¡Esta noche! ¡Fleximanía nos acompaña! ¡Qué bonita página, sí, señor! ¡Esta noche! ¡Ya llegaron, sí, señor! ¡Pofes Yoki! ¡Más presentes cachetones! ¡Mueganito, dice! ¡Qué bonito! ¡El cachetero, Barba Aguero! ¡El Gonzalo y su amor Susi! ¡El Molín! ¡Bato, sí, señor! ¡Toda la doble! ¡Esta es presente! ¡Tamacos de Calera! ¡Barrio de Santo Domingo! ¡Qué bonito! ¡Ya llegó la banda más mentirosa! ¡El famoso Puebla! ¡Chico y su amor! ¡Pimena, la bebé que viene en camino! ¡El Bullo Sonido! ¡Disco Miver! ¡Roca! ¡Sinochitos de Calera! ¡Hoy presentes! ¡El Puyo! ¡Vamos a bailar! ¡Mirá cómo dicen! ¡Qué bonito dicen! ¡Panel Cheto! ¡Contigo! ¡La cela que nos acompaña! ¡Allí en la nopalera, sí, señor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora viene pirata, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Felicidades de Calera! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Porque no es para ser un agro... Gracias. 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 Gracias.